estamos de vuelta y continuo aquí con Jaime Gutiérrez que ahora nos va a hablar acerca de ti dónde empiezas a jugar baloncesto que es de tu vida de dónde sale todo esto empezaste en venezuela me empecé aquí en miami yo nací aquí en miami tengo padres colombianos tengo familia venezolana tengo familia panameria también mi abuela era de Panamá entonces yo empecé aquí con mi papá ok y de realidad quería jugar fútbol primero pero no era bueno los dos y me gustaba y después no sé cogí un balón de basquetbol y empecé a tirar y me encantó y vuelvo a repetir el baloncesto sigue creciendo internacionalmente y todo el mundo sigue queriendo ir a europa por suramérica y europa es una mente que siguen viniendo para acá entonces hay un cruce ahí donde todo el mundo quiere seguir creciendo que crezca después que crezca el juego de baloncesto que crea que crezca el juego de cómo ha sido el crecimiento está sacando a brasil argentina que son los dos países más poderosos del área como ha sido crecimiento en los demás venezuela tuvo una generación dorada pero no se ha podido como imitar las cosas que han sucedido algo un poquito de por países que has visto lo que veo que acá cada país sigue dándole el amor del paseo la pasión para crecer el baloncesto en el nivel juvenil y ha sacado mucho al de cara muchos jugadores juveniles que ahora tienen 15 16 17 18 años que yo creo que en cuatro o cinco años pueden ser uno de los jugadores más importantes o un jugador muy importante que esté a través o al nivel de colegial aquí en eeuu representando su país alto nivel en el mundial de baloncesto o posiblemente jugando en la nba yo creo que en la parte juvenil si ha sido muy 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 buen hecha por todo el mundo qué país te ha impresionado qué país tú podrías decir hoy ha tenido un salto de calidad tremendo mira no hay uno que se me que vimos pero pero como está diciendo yo creo que todos hayan hecho un buen trabajo todos han hecho porque yo veo el nivel de baloncesto juvenil a través del mundo ha crecido que tiene además muchas personas le ponen más atención al baloncesto juvenil ahora que en cualquier parte de nuestra vida porque hay donde uno puede verlo las estrellas que vienen las próximas estrellas que tiene juveniles de cualquier país de europa de argentina de puerto el baloncesto juvenil está generando más atención porque es que es un nivel de baloncesto donde ahí vienen las próximas estrellas entonces todo el mundo está buscando quién va a ser la próxima estrella entonces ahí todo el mundo se enfoca mira las diferentes competiciones los diferentes eventos las diferentes ligas así que hay en cada ciudad a través de cualquier cualquier propiedad entonces todo el mundo siempre está enfocado en lo que viene como simple lo mismo como el documental en el documental mío obviamente no estamos hablando de jugadores de la nba ni jugadores de colegios estamos hablando de niños de high school que tenían 16 17 18 años y al hacer los próximos estrellas juveniles o sea que yo narro el básquetbol de la universidad de miami una de las cosas que más me gusta es ver al muchacho lo veo un solo partido porque además lamentablemente pasa si no que lo ve en un solo en un solo juego y vía banchero el año pasado que terminó siendo el número uno del draft y dije ese es un chamo que es especialísimo y mira número uno del draft hoy tú me hablaste de un jovencito que está atrás de nosotros por allá atrás en el rincón no sé si lo puedes ver allá atrás en el rincón y me dices que es lo mejor que hay en high school ahora mismo en todos los y yo no sabía que no sabía que era estar aquí pero él es uno de los mejores jugadores en la ciudad de miami uno de los mejores jugadores en el eeuu en 2025 el papá él jugó en la nba y bueno yo obviamente conozco al coach de él ahí muy bien porque he hablado con él varias veces pero te vuelvo a decir lo mismo que te acabo de decir el baloncesto que ahora todo el mundo reconoce o ve o ve más el juvenil cuál es el nombre del muchacho para que no es ahí de premisa el papá de él es carlos ya se acuerdan de carlos jugó con miami ok entonces muchas gracias por haber estado con nosotros vamos a ver ahora el tráiler del documental de jaime gutiérrez gracias gracias malo Gracias por ver el video Este programa Este programa fue presentado por Deuda Cero La solución a su problema financiero